Orlando Alarmas presenta Tienen que cerrárselas todas las minas Pero nada más no es eso, son muchas aquí que hay que cerrar Criticó que Medio Ambiente en Santo Domingo Emita permisos que degradan el otrora caudaloso Río Camú Medio Ambiente en Santo Domingo está dando los permisos Tanto de corte de árboles de Constanza, Jarabacoa Y de la extracción de agregados de los ríos De La Vega, Bonao, Moca, Cotuí, de todos los ríos Orlando Alarmas presentó